Y esta es la postal a esta hora de la mañana en la ciudad de Río Cuarto, la llovizna, la humedad, el cielo completamente cerrado, una jornada que anticipa una necesidad de llevar el paraguas, la bota de agua, el piloto. Todo eso tenemos que salir. Sí, claro que sí. Hola Raúl, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué le dice cómo le va? Los felicito por el humor. Sí, le ponemos un poquito, Raúl, entre tantas malas. Y realmente, de paso, le damos una pincelada a la figura esclesiástica del Liceo Reineri. ¡Qué humor que tiene! Sí, sí. Bueno, habrá que ir a hacer cola para comer el choripán ahí también. El choripán Reineri, el choripán del cura, el choripán de los... El choripán del cura. Sí, ahí lo vamos a tener que buscar, ¿no? Pero como negocio no está mal, como negocio no está mal. No, ¿sabés qué? Porque además debe ser saladito reformar la catedral y el frente, ¿no? No, sí, con todo lo que nombró y si falta más todavía. Claro, exactamente. Bueno, y habrá que ver la gestión ante la provincia. Yo no los quise comprometer, los estoy comprometiendo. Claro, no querés, pero lo hacés bien. ¿Con qué? Yo soy nativo de Río Cuarto y no sé cuántos años tiene esa iglesia. Mire, te voy a pasar el dato. Pero es de 1800. Sí, fue fundada en 1883, la iglesia catedral. 1883. Es un edificio emblemático, pero que además conserva una estética muy especial. Probablemente uno de los edificios más bonitos de la ciudad. Raúl, nos están apurando. Vamos con los datos del tiempo. A ver, contame cómo viene la lluviecita. A ver. Bien, en la jornada de hoy se ha destacado el exceso de lluvia caída. Yo hablé de una ciclogénesis activa anoche y ese sistema se ha estacionado en la franja central del país, interesando también los departamentos de la costa, especialmente Mar del Plata. 96% es correcto. 96% de humedad relativa a ambiente no precipita en la ciudad de Río Cuarto en este momento. 9,69, 8 ectopascal en la presión. Los vientos prácticamente calmos y la visibilidad es toda en este momento. Ustedes lo pueden apreciar mirando hacia la Plaza San Martín. 16 grados de mínima, 26 grados de máxima. No vamos a llegar a eso porque nuevamente vamos a tener la visita de las lluvias durante el curso de la jornada. Saldrá el sol, nuevamente volverá a cerrarse y volverá a llover. Ayer parecía que definitivamente había mejorado las condiciones atmosféricas, pero yo anoche mencioné este fenómeno atmosférico en la altura. Miércoles, 15 grados de mínima y ya estamos en otoño, chicos, faltan cuatro días. 15 grados de mínima, 22 grados de máxima, algo parcialmente nublado, inestable, con tormentas y chaparrones durante el curso del día. El jueves tormentas y chaparrones durante el curso del día. 16 grados de mínima, 23 grados de máxima y bueno, subió la nafta. Habrá que preparar el tobiano y atarlo al suqui y engrasar los ejes de la carreta. Va a estar bravo, efectivamente, ¿no? Mucha bicicleta, la verdad es que es complicado, porque sube la nafta y después impacta en los alimentos, impacta en el transporte, impacta en todo. Va a ser un condicionante para lo que viene la suba de los combustibles. Raúl, abrazo grandote, nos encontramos mañana. Los quiero mucho. Nosotros también, abrazo grande. Griego Gas, servicios que son imprescindibles. Cañerías y accesorios para gas y agua.